Omar Garduño en la guitarra ¿Les gustó? Vamos a hacer una mecánica Si les gustó poco los vamos a mandar de regreso al camerino porque no sirven Si medio les gustó les vamos a pedir que toquen una más Y si les gustó mucho, 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 mucho Nos vamos a comprometer a que toquen dos más La palabra la tienen ustedes ¿Para cuántas va este insecto? ¿Para cuántas campeones va este grupo? Otro set Otro set Hay tiempo, pero sí para dos ¿Sí? ¿Se vientan dos? Sí